Determine el valor exacto del límite si existe, tenemos el límite como x se acerca a cero desde la derecha de 5x el logaritmo natural x. Analicemos primero el aviso del límite cuando x se acerca a cero desde la x derecha tiende a cero, y el logaritmo natural x se aproxima a infinito negativo. Esto indica que el límite es en la forma indeterminada de cero por infinito negativo. Si te preguntas dónde está el de dónde proviene el infinito negativo, si echamos un vistazo a la gráfica de, y es igual al logaritmo natural x. Notamos a medida que nos acercamos a x es igual a cero desde la derecha, nos acercamos al infinito negativo. Desde aquí, acabamos de conocer la regla del hospital según la cual si tenemos un límite en una de las formas indeterminadas que se muestran. Si a continuación se incluye un cociente, podemos aplicar la regla del hospital. Que establece el límite cuando x se acerca a c de f de x dividido por g de x es igual a un límite como x se aproxima a c de f primo de x dividido por un g primo de x. Pero, de nuevo, ahora mismo nuestra función no está en la forma correcta para aplicar la regla del hospital, pero podemos cambiar la forma de la función para que luego quede en una de las formas indeterminadas que necesitamos aplicar la regla del hospital. Para hacer esto, escribamos el función 5x el logaritmo natural x como 5 logaritmos naturales x multiplicado por x. Dándonos el límite como x se acerca a cero desde la derecha de, de nuevo 5 logaritmos naturales x multiplicado por x. Ahora recuerda, nuestro objetivo aquí es tener la función como un cociente, lo que ahora podemos hacer multiplicando por x equivale a dividir por el recíproco de x o dividir por 1 sobre x. Esto nos da el límite como x se acerca a cero desde la derecha de 5. El logaritmo natural x dividido entre 1 dividido por x. De nuevo, dividiendo por 1 sobre x equivale a multiplicar por x, y ahora vuelve a comprobar la forma del límite cuando x se acerca a cero desde el registro natural correcto. x se acerca al infinito negativo. Dándonos un infinito negativo y luego dividido por 1 dividido por x, se aproxima al infinito positivo cuando x se acerca a cero desde la derecha. Así que ahora tenemos la forma indeterminada de un infinito negativo dividido por un infinito positivo, que es una de las formas indeterminadas en las que ahora podemos aplicar la regla del bucle para ayudarnos a determinar el límite. Así que ahora vamos a diferenciar. Así que ahora diferenciamos el lume, y el denominador aplicando la regla del hospital. Tenemos el límite como x. Se acerca a cero desde la derecha de, la derivada de 5. El logaritmo natural x es igual a 5 veces 1 sobre x o 5 dividido por x. Y luego hemos dividido por la derivada de 1 dividido por x para diferenciar 1 dividido por x. Primero escribimos 1 dividido calculamos x como x, la potencia de menos 1 y aplicamos el diferenciación de la regla de potencia, lo que nos da negativo 1 por x, la potencia de menos 2 o menos 1 dividido por x al cuadrado. Así que la derivada de 1 dividido por x es igual a menos 1 dividido por x al cuadrado. Y ahora vamos a comprobar la forma de este límite cuando x se acerca a cero desde el 5 de la derecha dividido por x se acerca al infinito positivo, y menos 1 dividido por x al cuadrado se acerca a infinito negativo. Todavía tenemos una forma indeterminada, pero no nos va a ayudar para volver a aplicar la regla de grupo, lo que haremos ahora es simplifica este cociente, lo que nos da el límite como x se acerca a cero desde la derecha de 5 dividido por x. Y de nuevo, en lugar de dividiendo entre menos 1 dividido por x al cuadrado, multiplicaremos por su recíproco, lo que nos da como resultado un número negativo x al cuadrado dividido por 1. Y ahora podemos simplificar antes de multiplicar. Tenemos un factor común de x entre el nume, y el denominador x simplifica una x al cuadrado simplifica 2x a la primera, lo que nos da el límite. Cuando x se acerca a cero desde la derecha de solo menos 5x dividido por 1 o menos 5x. Y cuando x se acerca a cero desde la derecha menos 5x tiende a cero, la exacta el valor del límite es cero. Espero que te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.